Un nuevo trauma laboral está afectando a 7 de cada 10 trabajadores en México. Se trata de la procrastinación nocturna, la cual se caracteriza por el hábito personal de aplazar el descanso nocturno para realizar actividades laborales. Esto se debe generalmente a la acumulación de trabajo no realizado durante el día o a la falta adecuada de gestión de tiempo, lo cual alarga la jornada laboral hasta 15 horas diarias. Especialistas informan que la falta de sueño y descanso en cualquiera de sus formas mata el 30% de la productividad del personal. Lejos de mejorar los resultados de un empleado o aligerar la carga de trabajo del siguiente día, la procrastinación nocturna detona altos niveles de estrés, cansancio físico y mental e irritación.